El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, crecemos juntos, juntos, nuestros hijos, tú y yo, tú y yo, nosotros como padres, los televidentes con nosotros, nosotros con ustedes los televidentes. Bienvenidos a paso, a paso, hoy un martes, martes, miércoles chiquito, entonces un martes, que es con cara de viernes, el día festivo de mañana, estamos hoy felices como siempre, porque la felicidad debe ser un estado de ánimo también que hay que buscar todos los días. Es una decisión. Una decisión, exacto. Y como queremos hijos felices, pues ahí están entonces ustedes pegados, decidieron ver paso a paso para llenarnos de herramientas, construir juntos este camino de la crianza y la maternidad. Hoy un tema que a mí me encanta y que no pude hacer con mis hijos. No. Porteo. Porteo. ¿Por qué? Porteo, 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 yo porteo, parecía que era que no, pero sí es un verbo. Portear es simplemente trasladar de un lugar a otro, no tiene que ver nada con portarse, sino de portar, de llevar, trasladar algo, una carga, cualquier cosa, de uno a otro. En este caso, nuestros hijos, nuestra carga más importante. Pareciera algo muy nuevo y muy de moda, pero es una práctica ancestral, milenaria. De hecho, la usaban los indígenas, las mamás indígenas, para tener a sus hijos permanentemente y poder ir a hacer las labores del campo, ¿cierto? Los egipcios, los africanos. Iban, sembraban, recogían todo con sus bebés. Eso hoy parece impensable uno salir a trabajar con ellos, pero el porteo lo permite. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Yo no pude porque nunca me lo aprendí a poner. Lo tuve y no, no. Lo que pasa es que ahí, bueno, hoy vamos a aclarar un poco el tema, porque no cualquier instrumento sirve, no cualquier tela puede servir. ¿Tiene que ver algo un poco también con el tema de esta semana de mamá canguro, no? Sí, por ahí va la cosa. De todas maneras, es una forma de criar, de criar con apego. Bueno, decíamos que el método de mamá canguro favorece muchísimo el apego, aunque su finalidad última es la de lograr que los bebés prematuros o de bajo peso al nacer, pues alcancen el desarrollo adecuado para su edad. Pero sí, eso de todas maneras favorece el vínculo. Pero bueno, y valioso retomar lo que vos decías, no es una cosa exclusiva ni de indígenas, ni de hippies, ni una cosa pues que sea de moda, pues, no. No, no. Es simplemente una práctica y otra opción que tenemos para transportar y andar con nuestros hijos. Yo le decía, a mí me encanta justo por eso. Permite uno llevarse a los hijos para todo lado con las dos manos libres. Sí, los manos libres de las mamás. Segundo, yo no sé los que ya han tenido la oportunidad y lo han sentido, que el bebé se le recueste a uno, eso es de lo más espectacular que existe, pero dura muy poquito. Entonces, ellos no se alcanzan a quedar ahí, pues a medida que van creciendo, obviamente entre más recién nacidos estén, más se quedan, pero van creciendo y ya se quieren salir. El porteo permite tener esa posición. Ese contacto más tiempo. Sin que ellos sean conscientes de que están, pues, ahí apechichados y están cerca de uno. Bueno, me encanta, me hubiera encantado ser una mamá porteadora y hoy quiero salir de dudas y todavía puedo, con el año y dos meses de Florencia. De Florencia. Vamos a ver, yo creería que no, por lo poco que ese creería que no, pero esa es una inquietud. Yo creería que sí. ¿Será que sí? Vamos a ver, vamos a ver, enseguida le preguntamos a nuestras expertas si ustedes tienen alguna inquietud o alguna experiencia sobre el tema del porteo. Pero a nuestra línea 268-6033 nos pueden ir llamando de inmediato. El mayor beneficio del porteo, quienes defienden esta técnica, les recuerdo, tiene que ver con el apego. Y el apego será, yo creo, tema de otro de nuestros programas que últimamente se está retomando muchísimo para favorecer el apego. ¿Qué es el apego? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿A qué manera de ponernos en contexto hoy con el tema del porteo este video? El apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Los bebés tienen, desde el momento de nacer, la necesidad biológica de relacionarse, comunicarse y protegerse con un adulto significativo. Es un mecanismo de supervivencia. El apego es un proceso y se produce al atender y regular cotidianamente el estrés o el malestar del bebé, desarrollando en él seguridad, confianza y autonomía para enfrentar el mundo. Si el adulto reacciona de manera pronta y sintonizada con el niño o niña, calmando este malestar, se fomenta el apego seguro. Si, por el contrario, estas necesidades se ignoran o no se calman, se forma un apego inseguro. Existen algunos mitos en torno al apego. Entre ellos... La madre hace apego con su hijo. Es el niño o niña quien se apega a sus cuidadores significativos en busca de protección y consuelo, y los adultos quienes deben estar disponibles para entregárselo. En un apego seguro importa la calidad y no la cantidad. Para desarrollar un apego seguro, tan importante como la calidad de esta relación, es la cantidad de tiempo que se le dedique. Es en los cuidados cotidianos que se dan las instancias necesarias para construir una relación de apego. Apego es estar pegados todo el tiempo. Apego no es solo cercanía física, sino que también es permitir que el bebé explore el ambiente con tranquilidad y confianza, ya que sabe que su madre o padre lo acogerá y protegerá cuando lo necesite. Apego es lo mismo que el primer contacto piel a piel, la lactancia, el juego o la estimulación. Todos estos son momentos muy importantes y valiosos para la crianza y el vínculo, pero ninguno de ellos garantiza por sí solo un apego seguro. El apego se forma al calmar cotidianamente el malestar del bebé, y los primeros años son un periodo esencial para su desarrollo. Y así es, el porteo, tema de hoy en Paso a Paso, no garantiza ese apego tan importante, ya lo vimos, para los niños, pero sí ayuda a que se dé. Es una de las cosas que lo favorece, el porteo. De eso hablamos hoy en Paso a Paso, qué es, cómo se hace, quiénes lo hacen, qué experimentan con el porteo, qué es lo que les gusta del porteo. Conozcámoslo de una vez, aquí está nuestra vida real. Llega entonces al set de Paso a Paso, María Alejandra Herrera. Bienvenida, María Alejandra. Gracias. Hoy tenemos a quién. Benjamín. Benjamín. Ay, miren la sonrisa de Benjamín. Es una belleza, ¿qué más Benjamín? Es una tranquilidad. ¡Qué placidez! Hermoso, es el tercero, ¿cierto? Es el tercero. ¿Y los otros quiénes son? Agatha es la mayor, tiene cinco años, me pidió que la saludara, y el segundo se llama Isaac, va a cumplir tres años ahora el 23 de septiembre. Agatha, cinco, y con todos el porteo. Y este pequeñito, seis meses. Con todos el porteo de maneras diferentes, o sea, conocí el porteo con Agatha. Agatha, recién nació, un gran amigo me regaló una bandolera, que ahora probablemente conozcan pues de los otros tipos de cargadores. Entonces con Agatha tuve la bandolera, me gustó mucho, me encantó tenerla muy cerquita, la podía amamantar muy fácil. Me gustó tanto que con ella teníamos un viaje pendiente a Cuba, porque mi esposo es cubano, entonces teníamos viaje pendiente con ella. Entonces cuando ya estaba más grandecita, ocho, nueve meses, que la bandolera, yo sentía que por el peso, tal vez no sabía usarla del todo muy bien para pesos más grandes, pero finalmente pues lo conocía. Conocí otro cargador que se llama el Meitai, que también me ha gustado mucho, entonces con ella ya más grande utilicé siempre el Meitai y para el viaje fue como el ideal. Fue perfecto, Agatha en ese momento tenía nueve meses, entonces digamos que de los nueve meses en adelante sobre todo fue el Meitai el que usé. Cuando ya tuvimos a Isaac, ya había conocido... Vaya, pues hable con usted. Está pendiente ahí. Cuando conocí el fular, se lo conocí primero a una amiga, le conocí la tela, yo la veía que se lo enredaba, no sabía mucho, yo ya tenía... El fular es lo que estás usando en ese momento, Moredo. Ese es el que estoy usando yo, exactamente. El trapo grande, largo, ese es el fular. El trapo grande, largo, ese es el fular. Las diferencias y todo, ahorita se las cuentan bien, pero yo ya lo conocí, lo tenía como visto y justo con Caro Macías, que es alguien que quiero mucho hace muchos años, ella quedó en embarazo de su hijo y ella empezó a conocer mucho de los fulares y cuando yo tuve a Isaac, ella ya los estaba usando, ya los conocía, entonces me dio este y bueno, me enseñó a manejarlo y para mí ha sido el descubrimiento más grande. Yo no entiendo las mamás cómo viven sin fular. Vamos a ver, vamos a preguntar, María Fernanda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a recibir una llamada de inmediato de Maritza, la mamá de Tobías. Maritza, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Tobías, Maritza? Tobías tiene 17 meses, o sea, un año y cinco meses para la campaña. Año y cinco meses, muy bien, conectada con la campaña. Maritza, ¿y has practicado el porteo? Sí, sí, para mí el porteo es una bendición. Yo sé. Es lo máximo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es tan bueno el porteo? A ver. Bueno, Tobías es un bebé que era muy grande desde que nació, grandísimo. Entonces yo conocí el porteo por unas amigas en Venezuela, me mandaban foticos, yo soy de Venezuela. Se te nota, chama. Sí. Y Tobías nació aquí, por supuesto. Entonces me mandaban las fotos del niño, de los niños de ellas y me mandaron un fulá. Y yo lo empecé a usar, pero no lo sabía usar muy bien. Yo estaba aquí muy sola, casi no salía porque para mí era súper complicado salir en coche. En el apartamento donde vivo no hay ascensor, entonces era súper complicado, fastidioso. Yo me desesperaba, el niño lloraba, no quería salir, solo salía con mi esposo, era horrible. Cuando llegó el fular lo aprendí a usar, luego las señoras, mamás de mamás tejiendo camino me enseñaron a usarlo mejor. Y empecé a salir con él por todas partes. Te cambió la vida. Fue feliz. Y después aprendí con la persona que tuvieron en la vida real del programa de lactancia en tándem. Sí. Manuela. Con Manuela. Ella me enseñó a cargarlo atrás. Hice un taller con ella y fue lo máximo. O sea, yo con mi hijo salgo a todas partes con él cargado en la espalda. Él duerme, él es feliz, él se relaja muchísimo ahí. Bueno, es lo máximo. Qué envidia, Maritza. Sí, y todavía lo puedes hacer, yo creo que sí. Sí, yo también digo que sí. Vamos a ver si me animo después de este programa. Muchas gracias, qué buena vida real, qué buena experiencia. Es decir que, volviendo aquí al set, este fular lo heredó de Isaac, ¿cierto? Este lo heredó de Isaac. Eso no se estira, nada, no se, funciona, perfecto. Yo no me he dado cuenta porque yo lo estoy usando perfecto. No he tenido problemas para usarlo con algo. ¿Cuántas maneras distintas de ponértelo, sabes? Yo sé ponérmelo así de frente y con Isaac lo usé también en la espalda. Esta semana, hace 15 días, con él lo usé en la espalda, pero con ayuda. Que estábamos justamente yendo a una finca, a una caminada buenísima. Y como estábamos así como de caminada tranquila, yo lo llevaba en brazos porque no tuve en ese momento la posibilidad de ponérmelo, pero llevaba el fular en la maleta. Funcionó perfecto. Y subiendo yo dije, ay, no, yo ¿por qué no me lo puse desde el principio? Entonces ya de bajada se me quedó dormido y yo le dije, Pauli, a mi hermana, Pauli, acomodémonoslo atrás que me queda mucho más fácil ya la bajada con él en la espalda y dormidito. Entonces ella me ayudó a ponérmelo atrás. Yo con Isaac sí supe ponérmelo atrás y ya con este me va a tocar empezar a ensayar pues nuevamente. Está hablando muy bien, está contando que muy cómodo el viaje. Que estuvo en la espalda, que bajó delicioso de la finca, que durmió todo el tiempo. Sé que se puede poner de lado, nunca lo he intentado, pero principalmente así. Con el meitai también sé ponérmelo en la espalda y adelante. Tiene muchos nudos, muchos amarres, varias formas. Sí, esos son muchos nudos, pero no son muchos. O sea, finalmente es un asunto de práctica como todo. Y ante la facilidad y la delicia de tenerlo ahí, ya se va volviendo uno tan experto que la gente, mire, uno llega y se lo pone y ahí me empiezan, yo quiero verte cómo es que te montas al bebé, porque yo llego con el bebé y ya. Sí, claro, es como aprender a manejar. Y a la hora ya de irme, te lo vas a volver a montar. Yo quiero ver, y eso fue mejor dicho, se vuelve puesto a los espectadores. ¿Cómo es que? Ay, pero mira, pero es que lo haces muy fácil, eso tiene que ser esto. Pero yo creo que has dicho algo clave, frente a la delicia de tenerlo ahí, eso se vuelve muy fácil, y es que eso es lo que le inspira a uno, pues el porte de una envidia, que estén ahí pegaditos a uno. Y estamos muy cómodas, vos dijiste algo súper clave, es el manos libres de las mamás. O sea, las mamás tenemos que tener como siete brazos. Yo le digo a mi hija mayor, Agatha, ¿con cuál de dos brazos? Porque tengo solo dos. Pulpos. Sí, nos volvemos súper pulpos, pero, y aprendemos a hacer muchas cosas con una sola mano, pues. Pero esto es una delicia, yo me transporto en metro, en bus, sin ningún problema, a veces me toca con los tres, entonces, ¿qué cojo? Este, y después de esos otros. Sí se tiene entonces una sensación de libertad y autonomía mayor que utilizando cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si le dan ganas de comer? Ahí mismo se puede. Se saca la teta y se saca. De una. Sobre todo porque tiene cama protectora y toca, uno ahí listo. Yo soy súper exhibicionista. Ni cambiarlo de posición. Depende, a veces sí, porque muchas veces al ponérmelo, por ejemplo, si estaba dormidito, muchas veces está con la cabecita muy arriba y está más acá, o yo estaba sentada, o sea, sí. Pero realmente es muy fácil, mira, ante una tela que se estira, ante un nudo que es fácil, es simplemente, si me toca quitarmelo, es solamente hacer eso. De hecho, él muchas veces busca por el simple hecho de estar cerca, pues ya me siento dolorida, si no tengo hambre es como... Que es una de las ventajas, ¿sí? Porque pues cuando uno está además lactando ellos cerca, uno les huele más o menos a pastel de arequipe caliente. Exactamente. Y bueno. Si les huelen como de seis metros ahora se... Y además como está ahí pegadito, siempre tiene la leche tía, siempre calientica, entonces debe ser una delicia por uno estar ahí. Muchos mitos sobre el tema, el tema del porteo es un tema con mucha tela, no que cortar, sino que anudar y que amarrar. Hay muchos mitos y uno de ellos, voy a contarlo en este momento, es... Y a propósito de María Alejandra, que tiene a Benjamín A. Cargávez, dice, es mejor que el niño vaya mirando hacia afuera. La posición natural de la columna del bebé es curvada y se va enderezando con el paso de los meses. Si lo colocamos mirando hacia afuera en el porta bebés, estamos sometiendo a su columna a una posición antinatural. Por otro lado, también le estamos sobreestimulando y no le damos la oportunidad de refugiarse si está cansado o si tiene sueño. Ahí está el mito en paso a paso. Ya nos explicará la experta esto cómo se comporta, además, pero siempre le dicen, vea, ¿por qué no lo pone mirando para adelante? Pues porque aquí está el mito. Ya volvemos. ¡Gracias! María José, María Antonia, no lleno esto de María, María Alejandra, ¿no? Hoy es el día de las Marias en paso a paso. Y vamos de inmediato con una llamada de Alexandra que tenemos en la línea. Alexandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mamá en espera. Ay, sí, ya está. ¿Eso es el primero? Sí. A portear, Alexandra. Ay, estoy feliz porque, no es que este tema me tiene feliz, porque yo lo conocí hace como dos meses por Instagram, que inclusive se lo he puesto fue al papá del bebé y no a la mamá. Y yo, es súper chévere eso, pero yo pensé que era algo que esa persona se había inventado y yo, no, pues, se amarró esa tira y ya, bueno. Resulta que, como dice la invitada, vi una mamá subiendo con un bebé en el bus y llegaba con la súper pañalera, dos bolsas y ella como libre y yo decía, no, yo tengo que saber esto qué es. Y me senté al lado de la muchacha y le conversé hasta que lo conocí como fular. No sabía que se llamaba, pues, la técnica como tal. Pero no, feliz. O sea, hasta hoy, Alexandra, estabas creyendo que eso era fulariar. Sí. Ah, sí, y que eso dicen muchas mamás. Fulariar. Eso lo usan los fulanos muy fuleros, el fular. Sí, porque igual eso no es, o sea, yo no, era la primera vez que yo veía a una mamá en el centro por ahí con, generalmente es con el cargador, pues, que es diezísimo adelante y me parecía súper incómodo. Pues, qué rico, que vas a poder portear desde aquí en Oshko. Pero el único problema que he visto es que empecé a buscarlo inmediatamente, pues, por internet, por todas partes y en Medellín. Solamente encontré un lugar, pero es como lo único que yo veo que es difícil de conseguir, pero yo dije, lo tengo que tener. Pues, ya viene la experta, no te preocupes, nos vas a asesorar con todo, de hecho, ella los tiene, mejor dicho. Alexandra, gracias por tu llamada, te cae este tema como bebé al fular. Como bebé al fular. Entonces, vámonos de una vez con la experta para que nos rinda, que hoy la práctica tiene que ser extensa para que aprendamos realmente a usarlos. Aquí está el experto. Carolina Macías Castro, ¿cómo estás, Carolina? Bienvenida. Y viene con... Vicente. Vicente. Es que mírale la tranquilidad y metido. Pero aquí ya vienen muchas preguntas, muchas preguntas, porque yo veo muy diferente. Es que cuando llego yo creí que venía con un parapente y yo, como así, ¿qué pasó? No, 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 pero primera pregunta que se me ocurre después de ver el video y aprovechando que tú has tenido la experiencia desde una niña de cinco años, otros dos más pequeñitos, y es con lo del tema del apego que decía Mónica. Hablemos de esos beneficios del apego y si es verdad o no, como pueden decir algunas abuelas o otras mamás que hablan del tema, ¿se crean niños más dependientes, menos autónomos después de estar tanto tiempo pegados a la mamá o realmente el vínculo es favorable siempre? Lo que pasa es que yo creo que ahí eso es un tema muy largo y muy tremendo por hablar entre dependencia, independencia, autonomía, apego o no, ¿cierto? Mis hijos, ¿qué les puedo decir de mis hijos? Mis hijos son unos niños dependientes de mí, sí, además yo estoy con ellos la mayor parte del tiempo, entonces ellos dependen mucho de mí, yo soy su referente en muchas cosas, su papá y yo hemos sido su referente, pero son niños muy autónomos y su independencia yo siento que la van a ir alquiviendo cuando les toque, ¿cierto? Oye, además qué ricos son chichos, sí. Sí, todavía no hay mucho tiempo. Entonces, sí, son niños que me tienen como referente, que me han tenido ahí, que tenerlos aquí cerca permite que cuando son así pequeños yo pueda hacer otras actividades estando con él, ¿cierto? Pero adicional a eso, sí se crean unos vínculos muy cercanos, el hecho de que los estés cargando, los estés atendiendo, estés atendiendo sus llamados, hace que se cree un vínculo muy importante de amor hacia ellos y de ellos hacia uno y que sea uno su propio referente. Y ese mismo vínculo se crea entre los televidentes y paso a paso cuando uno atiende a su llamada. Ahí está Laura, ¿cómo estás? ¿Mamá de quién? De Ana María, de 7 años y de Susana, en espera. ¡Ah, qué chévere! Sí. Cuéntanos, ¿dudas, inquietudes con este tema? Sí, lo que pasa es que, bueno, mi experiencia con Ana María la tuvimos con el cargador, el famoso cargador, pues, que muy cómodo también nos parecía, pero nos pasó algo que un día estábamos en un centro comercial y las piernitas de las niñas moradas, 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 y, pues, nos asustamos mucho y quería preguntarles a las mamás si también con este nuevo cargador también podría pasar lo mismo. Laura, muchas gracias. Tu inquietud da pie, pues, primero para que nuestra experta despliegue todo su conocimiento y la abordemos de una vez con esta duda que llega en Facebook y tiene que ver con otras que, digamos, se desprenden al respecto, si esto me funcionó, no, no. Aquí está. Ah, eso es que no lo cargo bien. No, dice, buenas tardes, yo soy Claudia, tengo 23 semanas de gestación y tengo una duda, llevar al bebé como está el invitado no puede de repente provocar una displasia de cadera, que se une a esta pregunta de las piernitas moradas, ¿sí? Y también al de que estén así, pues, con las piernas abiertas y que se vuelven garetos en esta posición. Bienvenida y gracias. Bueno, esta es una pregunta muy usual. Justamente este tipo de cargadores, estos portabebés, se llaman portabebés ergonómicos. Ahorita les voy a mostrar diferentes portabebés, los que ya mencionó María Aleja. Los portabebés ergonómicos se diferencian de los portabebés tradicionales justamente porque los piecitos, me voy a parar, quedan a la altura de la nalga o más altos, no pueden ir más abajo. Los que están colgando son los que generan displasia de cadera. Así, como un zapito. Tienen que estar sentados en su cadera. Ellos nacen así, es su posición habitual. Y cargarlos de otra forma es hacerles un daño a la columna y justamente a la cadera. Entonces, les puede generar displasia de cadera los cargadores convencionales, los que tienen los piecitos abajo. Estos previenen la displasia y la corrigen. Un bebé que nace con displasia de cadera puede evitarse la operación o la pérula que le ponen para corregir la displasia de cadera si lo portea todo el tiempo. Eso es buenísimo. O sea, un bebé que nace con displasia de cadera, si lo porteas la mayor parte del tiempo en un portabebé ergonómico, le corrige la displasia de cadera y se evitó la férula. Frente al mito, espera, Leo, antes de que avancemos, porque ahora veíamos el mito de que le dicen a uno, pero cargue de frente, pero déjelo que mire el mundo. Pero tiene también que ver, veíamos ahora en el mito lo de la curvatura de la espalda. Como ven estos chiquitos, bueno, ya... Estamos en la alimentación ya. Tiene que estar la curvatura, tiene que estar en C y para eso las piernitas están a la altura de la nalga o más altas. Miren que aquí se ve en M, es una M. La rodilla. La rodilla, sí. Y así tiene que quedar. No les pasa absolutamente nada que estén tan abiertos. Eso, cuando están muy recién nacidos en el pular, lo que hacen es que los cargan sin abrirle las piernitas, sino que están como guardaditas, como en posición de ranita. Entonces no hay ningún problema. La gente tiene muchos mitos al respecto. Pues la gente dice, sus piernas están abiertas. Para nada. Eso, pues nuestros bebés grandes. Mi bebé lo porté mucho, mucho. Ya tiene, el grande tiene cuatro años. Un saludo para Emiliano, que me pidió que lo saludara. Eso. Y él no es gareto, pues para nada. Súper bien. Inclusive les fortalece, portearlos les fortalece. Los músculos son niños que se agarran mucho. Cuando uno los carga sin nada, ellos se agarran mucho más fácilmente de uno y son más fuertecitos. Porque estar ahí los ha obligado de alguna manera como a fortalecer sus musculitos. Entonces, tiene beneficios por todos los lados. Pues múltiples beneficios psicológicos, físicos. ¿Cuánto tiempo porté hasta Emiliano? Que tiene cuatro años. Hasta la semana pasada. Pues hasta que me pidió que lo cargara, realmente. ¿Uno puede portear a los dos a la vez? Sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, son pesados, sí. Yo me he visto muy embalada en muchos, pues en algunos casos, porque tengo un apartamento de cuatro pisos, sin ascensor. Se me durmió Emiliano y se me durmió Vicente. Y estoy sola. Me bajé del carro. Entonces, me monto a Emiliano atrás, en la espalda, con este. Y como no tengo, pues, chistoso, que yo manejo muchos portadores, pero no tengo a la mano otro. Entonces, cargo a Vicente adelante y Emiliano está atrás en la espalda y subo los cuatro pisos. Eso es, pues, una cosa de emergencia. Pero sí, realmente. Y a mellizos también, es muy hermoso. Puedo meter a mellizos en el pular. Pues, sobre todo, recién nacidos. Cuando están más grandes, es más difícil. Se vuelve más complicado. Tenemos llamada. Nos llama Joana, mamá de Helen. Joana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Helen, Joana? Seis mesesitos. Seis mesesitos. ¿Tienes experiencia con el tema del porteo? Sí, pues, la verdad, tengo dos hijos. Uno de siete y, pues, Helen, ¿cierto? Con mi primer hijo no conocía para nada lo del porteo, no conocía absolutamente nada del tema. Pero, gracias a una prima, pues, de mi esposo, ella tenía un pular. Y cuando vio que la niña iba a nacer, me aconsejó mucho que lo utilizara, porque me ayudaba muchísimo cuando iba a salir con el otro niño. Y, pues, he sido, pues, víctima de muchos malos comentarios en la calle, en el metro, en el bus. Ay, pero se va a ahogar, pero le vas a dañar la columna. Entonces, pues, son muchos mitos, pues, que no conoce la gente sobre este tema. Entonces, pues, me encanta que toquen este tema para que la gente conozca más, aprenda más sobre el porteo. Muchísimas gracias, Giovanna. Sí, mitos, como decía nuestra experta, pues, abundan con este tema del porteo. Aquí vamos a tratar de desmitificar la mayoría, en parte, mientras vamos conversando. Y una de las preguntas que surge es, por ejemplo, si es una práctica ancestral, como decía, ¿por qué, en qué momento se nos ocurrió dejarlo de hacer si es tan cómodo y por qué, a qué se debe que lo estemos, además, retomando? Pues, ve, en algún momento de la historia se inventaron los coches, ¿cierto? Así como cuando se inventaron los carros, dejamos de utilizar los tranvías y los trenes y otra vez lo estamos volviendo. Más o menos un poco la misma situación. Con los coches, se creía que era, pues, súper burgués el coche. Entonces, se tomó mucho esa práctica que lo que hace es separarse del bebé. Y he visto muchas mamás muy embaladas que lo que hacen es que el bebé está llorando, entonces cargan al bebé y son todas embaladas para empujar el coche porque realmente, pues, es algo, o sea, es algo que en algún momento, pues, también se puede usar, pero definitivamente es mucho mejor el portabebé. Se está volviendo a retomar porque definitivamente es algo muy práctico y se está desmitificando el asunto que es algo de los indígenas, porque eso también es un gran mito que para uno es, ay, no, es que... Sí. Pues, entonces prefieren cargarlo sin nada que cargarlo... Otra de las ventajas de portear es que, por ejemplo, puede usar un micrófono de manos en un programa de televisión, ¿cierto? Una de las desventajas es que este micrófono no sirve porque ahí Vicente lo está aplastando, pero... Oye, quería hablar también. Si aquí hablamos... Digamos que las hemos ido mencionando en la conversación, sí, hemos hablado de todas las ventajas que tiene para el bebé. Bueno, no de todas, y a eso voy. Enumeremos las ventajas que tiene para el bebé y para la madre o para quien portea, porque no es solo la madre quien puede hacerlo. Ok, pues la primera ventaja, la gran ventaja, como vos hablabas del apego, Vicente también lo quiero coger. Va a tocar traerle otro micrófono a Vicente. Es el asunto del apego. Que el bebé esté cerquita a uno es súper importante, sobre todo los primeros nueve meses. Los bebés humanos nacen... O los segundos nueve meses. Sí, los segundos nueve meses. Los bebés humanos nacen prematuros y eso es algo pues como importante que no todos sabemos. Y se llama exterogestación y tiene que ver con que esos primeros, esos segundos nueve meses, ellos quieren estar cerca a uno. De hecho, ellos piensan que son parte de uno. Esos nueve meses que mucha gente dice, ay, ¿por qué está llorando mi bebé? Ya comió, ya le cambió el pañal, todo. Lo que necesita es estar cerca a la mamá. Mamá. O papá, porque el papá también es súper importante. El papá tiene un calor. Pues yo... Es muy chévere cuando le entrego fulares a... Ya le quito el gorrito. Me importa, me importa. Démosle el gorrito. A niños, a bebés prematuros, que pues me enteré que los bebés prematuros están muy bien con el papá porque el papá es más calientico. Lo vimos aquí en nuestro programa de bebés canguros. Excelente. Sí, entonces, ese asunto, o sea, el calor de la mamá, el corazón es maravilloso. Eso le hace un beneficio enorme al bebé que esté en contacto con su corazón y que lo escuche, lo tranquiliza. La respiración se autorregula mutuamente. Él quiere hablar. ¿Qué quieres? Dile, hola, Emiliano. Dile, mira, a tu hermano. Dile. El tema de la lactancia. Ahora hablamos con María Alejandra, ¿no? También... El tema de la lactancia, que es muy fácil. Además que estar en contacto con el bebé ayuda a producir más leche. Eso es súper importante. Las mamás que son todas empeliculadas con el cuento de no produzco leche, yo no salí buena lechera. Entre más tome, más produce. Y entre más cerquita, más se atoma. Y entre más cerquita, no produce porque la lactancia es un asunto también de la cabeza de uno. Totalmente de la cabeza de uno. Hay otra ventaja que quisiera mencionar que leí y no sé si María Alejandra nos puede decir ya con niños más grandes y es el tema de la comunicación. Ese contacto visual permanente con ellos genera una comunicación muy especial y además desarrolla en ellos también el hecho de que estén viendo los gestos de uno. ¿También les desarrolla una capacidad de comunicarse mucho más alta o no? Yo creo que sí. Mis hijos, además de que han hablado súper rápido, todos y este ya está en esas. Los gestos y el entendernos. Hace poco un amigo de mi esposo llegó a la casa y decía, es que Agatha y tú, a veces ni se hablan. O sea, solo con... Yo no lo había relacionado con el porteo, pero yo creo que todo va de la mano, ¿cierto? Y también es muy bonito como ellos van a ser unos excelentes replicadores que yo creo que la misión de nosotros como papás muchas veces va... ¿Qué de lo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos? Ellos pueden replicar. Y yo estoy segura que mis hijos van a ser apoyadores de lactancia, van a ser porteadores. Agatha se pone bufandas para sus muñecos. ¡Ay, tita! Isaac también. Isaac tiene apenas tres años y Isaac recién nació este chiquitico. Me decía, mamá, yo le doy tetica. Entonces son asuntos que finalmente ellos van más allá de qué significa. Es el mensaje, ¿no? Es el mensaje. Y Agatha portió al bebé. O sea, de hecho, ella quería y mi sobrina también porque tengo una hermana con sus hijos que a sus hijos mayores no los portió, pero al pequeñito sí. Y también lo mismo. Ellos ahí mismo pudieron, cuando nació Benjamín, que es el pequeñito, entonces lo queremos portear. Les pusimos el fular. Tanto Agatha como Antonia, grandecita, listo, te vamos a acomodar. Y pudieron cuando era chiquitico. Ya hoy probablemente esté mucho más grande, pero han intentado. Entonces sí es cierto. Y beneficios para la madre, que nos quedan, los quedamos debiendo, manos libres, como decíamos al principio. Yo que tengo la espalda en este momento destrozada, me la hubiera podido evitar, seguramente. Sí, sí, sí. Básicamente esos en este momento, no sé por qué se mejoraron. No voy a sentirlo, sentirlo ahí, lo que yo decía, ese contacto, realmente forzarlos a estar ahí es muy complicado y el porteo lo hace como instintivamente. Y se ahorra el gimnasio de la mamá. Se ahorra el gimnasio. Claro. No, se duerme más fácil también. Sí. Cuando no quieren dormir, uno se les fularea, fularea, uno se les fularea y se duerme. Hay días en que ellos tienen, no quieren y está uno. Y qué más rico que se le duerman a uno encima. Sí. Vamos a una pausa, ya volvemos para aprender a usarlos, conocer los tipos de cargadores ergonómicos que hay. Y esto es Paso a Paso, hoy hablamos del porteo. Paso a Paso. 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 Y seguimos en Paso a Paso hablando del porteo. No crean, o por lo que veo yo, no es una cosa tan sencilla, no es que vamos a coger una sábana de la casa, no la vamos a envolver la de tres vueltas en el cuerpo y vamos a cargar de una vez el niño. Hay diferentes tipos de fulares o cargadores, o hay un solo. De portabebes. De portabebes es el término general. Hay dos tipos de fulares. Sí. Y hay diferentes portabebes ergonómicos. Mejor dicho, entramos a la práctica de una vez para que veamos esto cómo se hace, qué es uno, qué es el otro. Aquí hay que hacer. Ahora sí, oficialmente estamos en la práctica. Preparadísima vino nuestra experta, así que ella manda. ¿Qué hacemos? Bueno, no, empecemos como por la edad. Pongan atención. Sí, entonces el fular que ya vieron, el fular elástico de María Aleja, que es este que ahorita les voy a mostrar cómo se hace el nudo para que aprendan. Lo dejamos de última para hacer ese nudo, que es simplemente una tira de tela larga. ¿Cierto? Y en este caso... La tira, literal. Y en este caso es un fular elástico. Entonces hay de tres tipos, en realidad. Fular elástico, fular semi-elástico... Esto siempre como hasta los 10 años, porque uno después... Es súper práctico. Yo no sé llamar acá en este día. Fular semi-elástico. Este es elástico. Ese es elástico. Ok, estira. Y fular rígido, que es este, que aquí aprovecho que este no se consigue acá, pero hay otros que se están consiguiendo acá, que, bueno, los están haciendo en Bogotá y aquí también hay una empresa que está sacando... O sea, es igual, pero simplemente rígido. Es rígido, es un tejido especial, generalmente es como un tejido de hamaca, es una tela, digamos, especial, y es lo mismo, digamos, es una tira de tela. La diferencia entre los dos es que el fular elástico es un poco más suave, un poco más fácil de aprender a usarlo en el principio. El fular rígido dura más tiempo, sostiene más peso. El fular elástico sostiene hasta los 9 kilos, más o menos. No es recomendable usarlo a la espalda. ¿Cómo hasta el año, más o menos? Más o menos hasta el año. No es recomendable usarlo a la espalda, aunque yo lo usé con Emiliano a la espalda y no me fue mal, pero lo recomendable es que por el peso, que ya pesa mucho y en la espalda no es conveniente, pues porque se elonga, no es recomendable. El fular rígido sí se puede usar a la espalda, porque no estira y dura más peso. Dura 12 kilos, 15 kilos, no tengo bien el dato. Perfecto. Eso depende de la talla del niño entonces. Pero me gusta este tan largo porque ya lo que dijo Mónica, pequeñitos se llevan ahí cargaditos, más grandecitos se puede jugar, saltar lazos, les hace hamaca y más grandecitos, si uno sabe hacer nudos, les hace una camisa de fuerza para que queden quietos también, ¿o no? No, no, no. No, 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 no. Con esto, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Con esto, Vanessa, ya o ese. Ahí les tengo una idea. Ah, mire, lo usaron de hamaca. Yo lo usé de hamaca, lo puse debajo, pues la verdad me fui, me fui a bailar con mi esposo y este pequeñito, pero en un sitio pues más tranquilito y en la mesita acomodamos el fular así de tal forma que lo acostamos y durmió. Y durmió perfecto, y aquí no se dice, se alzó la bata y no se alzó el fular. Se alzó el fular, pregunta, este bolsillo no es para meter el niño, ¿cierto? Aclaremos, aclaremos. Ahorita vemos cuando se lo ponga para qué es el bolsillo, sigamos con los otros tipos para qué. Entonces, tenemos la bandolera, que es muchos también. Esa fue la que yo quise... Yo siempre quise que me cargaron una bandolera. Que es simplemente uno se la mete acá, tiene suficiencia para colocarlo. Sí, de acuerdo. No lo voy a enseñar porque entonces no tenemos tiempo de hacer el fular. Pero es básicamente, hay que aprenderlo a hacer. Si alguien tiene bandolera, busquen YouTube, que en YouTube le enseñan perfectamente bandolera. O hay mucha gente que ya enseña en la ciudad, que creo que fue el paso que me faltó dar a mí porque yo vi mil videos y no pude. Tenemos talleres de porteo, cada mes. Las asesoras, hay diferentes asesoras en la ciudad. De porteo, se pueden contactar. Pues por las redes uno busca y encuentra. Damos asesorías o personalizadas o van a la casa de uno. Bueno, en fin, hay opciones. Lo que pasa es que uno se entera. Pero podemos no enseñar a hacer el nudo, sino cómo se carga el bebé. Bandolera es el de la argolla. Para establecer como una diferencia clara, es el que tiene la argolla. Argolla de hamaca. Lo metemos. A ver. Yo casi la bandolera realmente no la usé mucho. Discúlpame, Isaac. Benjamín. ¿Eh? ¿Perdón? Isaac, te estamos saludando. Benjamín. Isaac. Entonces, mira, el truco de la bandolera y el truco de todos los portabebés ergonómicos es este giro de las piernitas. Que quede como sentado. Y que esta tela, sobre todo en la bandolera, que esta tela quede metidita como por acá por dentro, que no me da para mostrarles. Pero esa es la idea, o sea, que quede así. Y ahí ya lo que hago es empezar a apretar con el bebé ahí metido. ¿Este también da hasta mucho peso? Sí. Sí. Lo que pasa es que no es tan cómodo. Yo diría, como no reparte la espalda, el peso lo reparte así, pues como a un lado. Hay gente que no se acomoda sino con la bandolera. Yo pienso que cada portabebés es para cada quien. Cada quien se acomoda con lo que puede, pues como con lo que se siente más cómodo. Perfecto. En esto van a tener que sacar también como los carros, que ya hay carros para probar. Sí. Que le presten a uno peso. En los talleres de porteo llevamos esto para que lo ensayen y ahí ya se dan cuenta. ¿Cuál es el que más se adapta? Pregunto, pero no hay uno que sea, por ejemplo, más adecuado dependiendo la edad. O sea, si es más pequeñito es mejor la bandolera que este otro o si hay esa diferenciación. O sea, sin lugar a dudas, yo lo que recomiendo es el fular. El fular es lo más cómodo que hay. Para un recién nacido lo más cómodo que hay es el fular porque le brinda realmente la seguridad que necesita un bebé que no sostiene la cabeza, que no sostiene su cuerpecito. Entonces, afuera, señorito, porque vamos a aprender a que alcancemos a hacer el nudo del fular. Por lo menos aprender, no. Pero sí ver cómo es que se hace y ya ustedes se encargan de ahondar en el tema, de consultar, de contactarlas, por ejemplo, para que les enseñen bien a hacer el nudo, las que quieran portearlas que todavía se animen. Sigamos con las clases rápidamente para que los conozcamos. Les muestro el meitai, que no les voy a mostrar cómo se pone. Es básicamente como una combinación entre la mochila ergonómica y el fular. Entonces, se amarra acá y después uno se pone al bebé y se cruza estas tiras por detrás y por delante. Es más o menos así. No les voy a explicar mucho porque no hay tiempo. Meitai. Ah, meitai. Meitai, sí. Y con lo que yo vine, que es una mochila ergonómica, que es simplemente... ¿Qué es con la que yo podría en este momento empezar a portear? Sí, yo diría que sí. Yo diría que es mejor que, pues, tendrías que ensayar, pero yo creo que tu bebé y tú que no has experimentado con ningún otro, yo creo que lo más cómodo para ti sería este. Sería este. Muy bien. Y funciona muy bien y lo puedes hacer en la espalda sin ningún problema. Y se engancha, pues, es tan sencillo como si fuera un morral. Se pone y se ponen las cargaderas. Y atrás se engancha. Y ya. Perfecto. Les voy a mostrar, entonces, el nudo del fular. Muy bien. Antes de que veamos el nudo, Leo, usted tiene información importante hoy con el porteo. Uno de tantos mitos sobre el tema del fular y sobre este tema del porteo. Mito en paso a paso. Dice, el porteo es de hippies. Ser hippie no es nada malo, empecemos por eso. Pero el porteo no es solo de hippies, ni de modernos, ni de otras culturas. El porteo no es una moda, es una forma de crianza que se basa en el respeto y la necesidad de cercanía y contacto piel con piel que tienen los bebés. Uno de esos mitos que desmitificamos en paso a paso. Ya estamos con ustedes. Muy bien, Carolina va a enseñarnos, entonces, a hacer el nudo del fular, pero además, como esto está así en el Facebook, hay preguntas por montón, no alcanzamos a darle solución a todas. Lo que vamos a hacer es que, primero vamos a poner los datos de Carolina en nuestra página para que ustedes la contacten. Y, segundo, Carolina les va a regalar una asesoría. Haremos el sorteo entre quienes han expresado sus inquietudes para que luego tengan una asesoría con ellas y aprendan bien este tema del porteo. Vamos, entonces, a ver rápidamente cómo se hace el nudo del fular, para que no nos vamos sin eso. ¿Te ayudo con el micrófono? Sí, necesitamos las dos manos. Les quería decir algo importante. Con el fular pueden hacer 30 nudos, 40 nudos, o sea, impresionante la cantidad de nudos que se pueden hacer. Uno se queda básicamente con el que llegó María Leja. Es un nudo muy cómodo, los niños están perfectamente acá, uno no tiene como mucha, o sea, uno se pone a experimentar y termina en este nudo que les voy a enseñar, que es un nudo especial para recién nacidos, también para niños un poco más grandes y que en general es el nudo recomendado. El nudo. El gran nudo. En general es el nudo. Llegamos al nudo, vamos a revolverlo. Sí, entonces lo primero que hacemos es que ubicamos el bolsillo, ¿para qué era? Para ubicar el centro. Pues también la marquilla ayuda, pero algunos no traen la marquilla ahí. Y para meter algún trapito para secarle las babitas. El baberito, el juguetico. Lo ubicamos en el centro, nos pasamos la tela por detrás y en el hombro opuesto nos la ponemos por encima, lo mismo el otro. Y aquí hay nudos que se preanudan primero y después se mete al bebé. Este nudo que les enseño es primero, llegamos a un punto, metemos al bebé y después terminamos el nudo. O sea, este es el punto en el que se mete el bebé. Este es el punto en el que se mete el bebé. Está en la mitad, se pasan las dos tiras cruzadas, miren que quedan cruzadas atrás, por encima de un hombro, luego por encima del otro, se mete el bebé. Sí, el bebé cuando es recién nacido, hay que tener mucho cuidado con la cabeza, este chico ya no, pero nos lo encaramamos bastante, metemos los piecitos y lo bajamos a la altura adecuada. Entonces, le hacemos nuevamente el giro que yo les decía con la bandolera, le metemos los bracitos, aunque él ya puede tener los bracitos por fuera, pero para terminar el nudo es importante apretarlo con los bracitos por dentro. Él está muy encarretado por allí viendo a Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Allá van los ojos de la gente. Es muy importante apretar muy bien, en eso consiste como la clave de estar cómodos. Hay veces yo me exagero y bueno, soltamos un poquito. Pero es mejor pecar por mucho que por poco. Sí, porque si no se nos va para atrás. Y acá en este punto, yo llego y cruzo por debajo de la nalguita. Otra vez, simplemente están cruzadas por debajo de cada piecito. Por debajo de cada piecito. Ahí se levanta uno siempre el vestido. Está haciendo ahí como la sillita. Y atrás, sí. Y atrás, cruzo simplemente, ¿verdad? Y hago otra vez el nudo adelante. Algunos fulares son más cortos y requieren el nudo atrás. O algunos papás son más gorditos y no les alcanza. No les alcanza. ¿Tienes que añadirle una sábana de la casa al bular o no? Sí, en este caso, pues, este me alcanza para el nudo adelante. Acá también les enseño algo como práctico. Sobre todo cuando los niños ya están más grandecitos que ya no requieren tanto soporte. Me está coqueteando. Y está haciendo mucho calor, este se puede quedar así. O sea, podríamos quedarnos con una sola capita siempre y cuando estemos pendientes. Le hablen las tres capitas. Pero, digamos, con mucho calor se puede así. Ay, yo no soy tu mamá, mi corazón. Bueno, y por último, abro las capas. Esta. Esas son las tres capas a las que te referías. Sí. Ok. Abro la capita de rodilla a rodilla para que me sujete bien los piecitos. Perfecto. Y la otra. De rodilla a rodilla. No, pues una... ¡Dicha! Y yo desarrugo, doblo. Y si este chico estuviera dormido, muchas veces vemos a las mamás. A ver si se deja. Con él, con él, él no se va a dejar. Es que es horrible cuando no está dormido. Perdón. Ay, se me ríe. Sin vergüenza. Divino. Y ya está. Eso es todo. Ahí quedamos. Manos libres. ¿En cuántas posiciones puede ubicar el niño? Así como está, de ladito. De lado. ¿Hay otra opción? A la espalda sí es el fular rígido. Básicamente son esas tres. Solo que hay muchos nudos para hacer esas tres. Los muchos nudos que decías ahora, ¿en qué varían? ¿O en qué limpian o en qué hacen la diferencia? No, que hay nudos que son simplemente como una bandolera. Por ejemplo, hay un nudo que se usa el fular como si fuera una bandolera. Ese es un nudo. Que yo en vez de la argolla lo que hago es un nudo especial para usarlo como si fuera bandolera. Perfecto. O de lado hay miles de nudos. Él también hay unos nudos que son para lactar. De lado. En este momento yo podría bajármelo un poquito y darle tetica ahí como está. Pero hay un nudo que se puede simplemente meter los dos piecitos para este lado. Una maquita. Ahí sí quedan como en posición de hamaca. Sí, no les gusta mucho. Les aterra. Ah, ok. Realmente la posición más cómoda para ellos es esta. Por eso es que uno no termina sino haciendo esto. Y es una alternativa con muchísimos beneficios para ambos, más económica que un coche. ¿Cómo se saca? Sí, eso les iba a decir. Mira, está tan contento que... ¿Cómo? ¿Soltemos el nudo? Yo suelto el nudo. Puedo también sin soltarlo. Pero cuando lo quiero soltar, lo suelto y no lo suelto del todo, sino hasta la posición inicial. Y ahí lo que hago es que con mucho cuidado... Yo me lo saco. Y no sé si quiere salir. ¡Ay, qué cosa maldita! Yo pregunto, ¿cada una tiene un fular o tienen distintos fulares que le combinen con el bolso y los zapatos también? Hay personas tan pinchadas que compran un fular y... Sí, no, en realidad el fular, pues, uno solo, pues, uno no necesita más. Si tiene mellizos, compran dos... ¿Hay de distintas medidas? La recomendación... Ah, bueno. Hay de distintas medidas, pero realmente es una medida muy estándar. En algunos países, digamos que no acaba, en algunos países los venden por tallas. Pero realmente, pues, con una medida estándar... Y uno que pide el que talle menos, para amarrar el que talle menos. Pero la recomendación es comprarte una vez el rígido que dura hasta más peso, o tal vez el elástico y luego el rígido. Sí, o sea, yo no vendo fulares rígidos, por ejemplo, yo vendo solo fulares elásticos. Me gusta recomendarles los fulares elásticos porque son más suavecitos y aprenden más fácil. Pero los fulares rígidos son muy chéveres y los que quieren fular para mucho rato, es mucho mejor un fular rígido. ¿Los papás aprenden a hacer esos nudos? Sí. ¿Usted cómo la vio? Sí, no, no está tan complicado. Claro, sí, ese es el más sencillo de todos y el más práctico, por lo que veo. Me parece que... No, me parece una gran alternativa. Ojalá... Yo creo que mi esposa estará antojando el tercero para poder estrenar fular. ¿Usted está antojando el tercero para estrenar fular? No, yo me antojé del fular para estrenar a Florencia en el fular. Ah, sí. No, pero entonces si alcanzarías. Florencia, por ahí otro año más. Sí, en aquel fue el que me recomendaron, que se llama él... La mochila. La mochila. La mochila. Pero es el más fallo, que no hay que hacerle nudos, eso es solo... Pero es que ya se me creció la enana. ¿Qué hacemos, pues? Bueno, mañana es festivo, un tema muy interesante, ya saben, les informaremos. Entonces, lo de la sucería con Ana, muchas gracias. Por estar con nosotros, por contarnos, por antojarnos, por hacer eso tan bonito, por darnos tanta envidia, por antojar a tantas mamás. Y muchas dudas, nos vamos a ir a unos mensajes, a buscar unos mensajes, ya, a despedirnos. No, ya va a hablar, se nos acabó. No, es que el mensaje que yo les iba a dar es que nos volvemos a encontrar, por supuesto, el próximo jueves, dos de la tarde, con un tema muy especial. Los niños con síndrome de Down o el síndrome de Down. ¿Qué es? ¿Qué hacer? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo se comporta un niño? En fin, tantas cosas que saber con este tema que yo, preparándolo, ya me puse muy sensible. Y nos despedimos hoy de paso a paso con una de nuestras grandes citas pequeñitas. La tenemos ahí, la comparto además, me encanta porque lo que dice Miguel es lo que pienso yo en este momento. Miguel, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Doctor? ¿Constructor? ¿Profesor? Quiero ser un niño. Y eso es lo que yo quiero ser cuando sea grande, cuando sea viejo. Quiero ser un niño. Nos vemos en Paso a Paso. ¡Chao! ¡Chao, chao! A ver, ¿cómo es el nudo? Yo voy a practicar el nudo. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a Paso, construyendo desde el amor. Paso a Paso, para hacernos la vida mejor. Paso a Paso.